Cuando uno entiende que cuando un juez decreta una prisión preventiva y le pone un plazo es porque no estaría del todo convencido. ¿Le ha pedido el juez ayer que se profundice alguna investigación o la investigación? Obviamente estamos en plena etapa de investigación, como usted bien lo ha dicho, de reunir evidencias para corroborar la imputación que le hemos hecho oportunamente. Cuando lo da con un plazo es porque obviamente nos faltan evidencias para reunir evidencias para en su momento hacer una acusación y elevar al juicio la causa. Y el juez entendió que en este caso, que con este plazo de 90 días, es un plazo oportuno para que nosotros podamos reunir esas evidencias. El hecho de que se ordene ahora, o hace algunas horas nada más, la detención de este individuo que ha sido imputado, ¿tiene que ver con la complejidad de esta investigación que llevaban adelante, con la dificultad para obtener testimonios, pruebas? Nosotros en los delitos donde son víctimas menores, dependemos de la Cámara GESEL para poder escuchar a las menores. Como todos, como creo que ya se lo he comentado en otras oportunidades, tenemos dificultades en cuanto a la realización de esta Cámara GESEL, porque la Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación o el sistema, no contamos con las instalaciones de una Cámara GESEL. No hay una Cámara GESEL que sea del Poder Judicial, digamos. Exacto. Que se puede utilizar. O del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, dependemos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para que nos facilite estas instalaciones. Asimismo, y en esto estoy contando las dificultades que tenemos de la falta de medios, no tenemos en este momento la psicóloga con la que contamos, que pertenece a la Policía de Investigaciones, se encuentra con licencia. Entonces, dependemos de psicólogos de la Ciudad de Santa Fe. Fue por eso que, entonces, dependemos de los turnos de la facultad, de contar con un psicólogo especializado en estas entrevistas. Por eso es que se demoró la toma de las entrevistas de las menores, supuestas víctimas, en esta investigación. La semana pasada recién pudimos, la semana pasada sí fue así, tomar entrevistas a las menores, y a partir de ahí, de ya tener datos más concretos del hecho, es que procedimos a la detención del imputado. Doctora, ¿se podría decir que esta causa que está llevando adelante usted y que tiene que ver con los presuntos abusos, y la otra que lleva adelante el doctor Loyola por la muerte de esta señora en la localidad de Taculal, son causas conexas que se han desdoblado? No, no, no tienen nada que ver una con la otra, digamos. Nada que ver, nada que ver. El doctor Loyola está confirmando que la muerte de la madre de las menores se ha tratado de un suicidio, que en principio tiene la apariencia de un suicidio y lo está confirmando, o no en su caso. Esto se trata de una manifestación de las menores de haber sido abusada por este imputado. En principio, por lo que ustedes charlan, ¿no habría ningún tipo de conexión? Se trata de dos delitos diferentes, con víctimas diferentes, y no tenemos conexión en el imputado, en épocas diferentes de realización. Más allá de que existía una relación entre el marido de la mujer fallecida y este policía. Más allá de eso, no. No, 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 más allá de eso, no. Bien, y sé que también después cuando terminó la audiencia con familiares de esta mujer que estaban allí y charlando así, ellos me comentaban que tenían conocimiento de que por esta causa del presunto abuso había otro detenido. ¿Esto es así, doctora? Las niñas en la GESEL habían mencionado a otra persona que también la acusaron de hechos similares, pero con otras características. Pero dadas las circunstancias del caso y se le ha dado la libertad a esa persona. Ya está en libertad. Eso no quiere decir que no sigue acusado, no, investigado. Pero que dadas las circunstancias, ya obtuvo la libertad. Bien, bien, perfecto. Esta detención de este individuo en la ciudad de Tostado ha generado también mucha expectativa allí en Tostado que se han recepcionado o presentado más denuncias de jóvenes de allí de Tostado en contra de este individuo que está siendo imputado. ¿Esto es así también? Una sola denuncia. Una denuncia que se presentó, tengo entendido, el 26 de junio por una mujer también que había sido abusada de él, por él, cuando era una niña. ¿Del entorno cercano de este individuo? No tengo demasiadas referencias porque no es una causa mía. Creo que es de su entorno familiar. Creo que ayer, en tanto, se hizo referencia en la audiencia o de un hecho que habría ocurrido en un colectivo, en una delegación deportiva, creo que en el año 2014. Esto, el paso del tiempo, no significa nada, doctora. Sí, en este caso sí, porque eso es un hecho del cual este mismo hombre había sido acusado en el 2013. Pero ese caso fue investigado y él fue sobreseído. Hicimos mención en la audiencia solo por una cuestión de conceptos y de una cuestión de permanencia en la ciudad de Tacurales, donde la que fue víctima en ese momento nos pudo dar referencia. No Tacurales, tostado. En tostado. Pero esa causa está cerrada y él fue sobreseído. Pero está claro que algún tipo de antecedente hay respecto de esos temas. El momento que fue sobreseído es un hecho que no se puede tomar como antecedente. Sí. Porque no hubo elementos en su momento para condenarlo y seguir adelante el proceso. Por lo tanto, toda persona que ha sido sobreseída, ese antecedente no cuenta, obviamente. Está claro. Sería solo por unas cuestiones de conceptos que lo podríamos tener en cuenta.